y estamos de vuelta menos una revancha ahora con este vamos a quitar los amigos a lo mejor los pollitos el día de hoy son de mala suerte vamos a jugar 1200 pesos de revancha hace rato vamos 1200 así que acumulables ya van 2400 años ojalá que nos salga bien esta parte de un modo que no le vamos a dar con todo saludos a rodrigo roque a reyes espinoza jaime ay 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 buenas amigas saludos saldrán de los saluditos me iba a colgar del otro lado pero luego sale con fallas papá ay 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 es a 15 años 15 este cómo se llama y la número 12 años son bien peligrosas ya sé que yo digo que el que no arriesga no gana pero vamos está así la voy a pasar por alto carajos no pasa nada no pasa nada peligrosas es bien salitrosas vamos hay que echarle un poquito más de gana la neta ahora sí se metió en las trabajas de la iglesia bautista fundamental accedida salud para rodolfo victorio no son para julio ramírez chávez paralizando sea que no ve de guatemala para harry camacho andrés pacheco y pipe torres amigas no sé por qué pero pensé que si a meter la número la número 1 no se metió vamos 7 para las 7 las 7 las 7 ay 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 la saco no la saco carajo ahora cambio a ver si no la riego más de lo que ya le he regado saludos a david más que damos saludos a sergio gonzález a la angustia cóndor vamos la número 6 y la 5 no sé por qué le he elegido ese camino me la neta no comprendo ay 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 vamos a recuperar ya si no las 6 y no las 5 o 11 se pasó el chorique eso no es vamos hace un mes te dije la 14 me va a regresar nomás mi crédito pero papá ya me emociono hasta con solo recuperar saludos ismael melo amigos que nos ve desde el arroyo del maíz poza rica saludos para leonardo betancur para melvin josué ramos ale pagman salos antonio lópez a julio garcía mío saludaron feliz león a mauricio reyes la que una de rebote donde se metía simplemente la de bonos el 8 la 10 dice saludos a gustavo cabrera gonzález a samuel arturo córdoba aguirre a solís olivris enrique vamos 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 buenísima papá había dado lucecitas brillando carajo como se levantó la buena vieron que me dijo que no amigos la número 9 y lo vieron o no más yo lo pude apreciar ay 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 saludos a ronando romero me los puedo que mejía luna saludos a david lucas saludos a dios mazo rodríguez saludos para ese kimberley para su nombre tu amiga no quiere saludos mira mira nada más ya me está haciendo enojar saludos a oscar bryant lucas saludos para oscar david saludos para méndez christian no jala muy bien este botoncito vamos ay 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 cayó en una de las que la verdad no quería que cayera estaba buena esta y esta bueno a mi parecer está trabando está trabando está trabando y ay 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 saludos para robert trs que no venden local para buscar alvarez para el sánchez no me ganó nada no qué pasa si ganas todas las copas dice hay un premio que te puede dar 10 como si fuera inglaterra el más bajito o te puede dar por 100 no hay ningún premio ahí que se asemeje a ese obviamente es más grande pero este eso es lo que te dan las copas y ahora si caen las dos traicioneras ahí está el huevo ya para que hay todo para que amigos dice apenas llegando y se hace más tiempo cuando empezaste empezamos con 1200 los perdimos ahora son otros 1200 te está robando bien machilis en la bola rebota justo a donde no te da ningún premio aquí está rebotando mucho me estoy dando cuenta pero tenemos que ganar echenme porras mínimo como me servía esa ya vaya se me está llenando todo de pérdidas saludos a no le nada en garcía me saludos a carlos fuentes dice luís arturo ya llegué ya nos vamos a despedir el nuevo creo ay 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 saludos dice mundo trabajas tú puedes regálenme algo no sea culera máquina ya le regalé mil dos mil pesos mochese también no sea mamona y ahora si caen la 1 y la 6 hace rato no quería caer ninguna de esas que faltó méxico pase colección como que éstas las tengo repetidas dice el de la tienda va a comer cecina ya es una de ya capixla no seas mamona bueno mínimo medio mínimo medio ya llegué dice ahora si métete 6 métete carajo métete la 1 también ninguna mamoncita era mamoncita es la 2 ay 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 esa 16 no sabes cuánto me ayudaba mirala nada más carajo ay 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 vamos 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 apagala dice ya hasta donde retrocedió no es es una condenada nuestra vamos 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 me está regresando mucho mucho me está regresando este rebote está bien cabrón a más ya ningún brasil más cayó a ver si se pasó bien de chorizo donde está el fino dice no sea no sé no me pregunten por él porque no está aquí el día de hoy claramente ya te digo unos perros rebote bien cabrón es a no es a veces su mecha me fíjense la 1 papá ya vaya se metió se metió se metió saludos a carlos pérez adonis martínez amorisa aguilar saludos a br óscar amigos vamos saludos a luis hg vengo del objetivo y te vas y caminando hay que hacer ejercicio le gusta que la maltraten dice le tiras bien mal así como vas a ganar no amigos fíjense mira esta pelotita no rebota para que vean para que diferencien amigos las cosas hay otras que uh julia amigos son de goma creo pelotitas me voy a recuperar van a ver eh me voy a recuperar van a ver hasta van a decir ya ferras ya yo le voy a decir ahora la bebes o la derramas saludos a alberto gómez saludos a marlon pavón a jaco bortiza nos vamos bueno eso ay 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 ah no ay 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 vamos 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 esto se tiene que pegar a mí bien pegado papá dije de la tienda está juntando para las cariñosas y saludos al orejón pavón saludos a juan reyes saludos para felix eduardo la va a beber el mundo saludos a firulay de perú dice saludos a felix eduardo si saben por qué o no es el mismo que por ejemplo cuando sacan la pelotita que hace cuando hace el sonido de la lengua no es el que dijo hacianos hola de ya fe y ahora la bebes o la derramas si sabía no o no sabían ya se te está quitando los alado estoy recuperando mi propio dinero pero es bueno es bueno bueno a les haberlo ya perdido ya no es tuyo es a 15 carajo cuando lo ocupas a menos cuando lo ocupa nomás está en las malas esta cosa me vamos 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 buena saludos se fue acalmado y saludos es saludos a cruz ordoñez amigos soy el mejor amigo y saludos a los honduras william leonel amigos cruz saludos a corte martínez saludos a felix eduardo me salió a los antonios saludos a jaco ortiz saludos a juan mares que no ve desde león guanajuato saludos allí por a saúl rojas que no ve desde monterrey la ciudad de las montañas aférrate dicen vamos y de esta 12 me cayó bien ahorita saludos para freddy fabián dice ay 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 me dio cambio en lugar de que ahora si me volvía a dar una de ay 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 ven que me las quita vamos vamos no me agüita vamos y ya juegazo lleváramos pero ya se dio cuenta que le estoy ganando a alemanias a veces algunos juegos mortales para la máquina me hacía les dije saludos a rodríguez dice ya cállate discúlpeme oiga pero tengo que seguir hablando porque porque me va que copyright si no ya tengo de que me perdí ese casi de todo cargador así de planos y la regace hoy vamos a sacarla para ver si se junta la filo méxico bueno la méxico se desfila perdón vamos lo cuanto empezaste con mil buena papá ahora sí ya nos por el medio dice cuando pasamos con 1200 luego 1200 o 2400 vamos recuperando 1400 en total mil pesos nos vamos perdiendo aviones vamos tremenda paulada dice alberto torre esta capa de la sierra el primero voy a sacar lo que le metí a mí hasta que feo me avisó el en vivo dice que está pasando de lanza amigos como va a avisar después y a lo mejor te avisó del primero vamos esto se va a recuperar no ajá no 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 es a 15 de bota mucho nos dice ya tienes tu collar de limón no se pasaron de lanza no yo pensé que de veras no 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 me quedé con que te ibas a poner que ya no se pasaban de lanza no me dijeron perro no se pasaban de lanza yo pensé que de veras a mes pero nunca entendí como un collar de limón no entendí pero en serio a unos perros o sea a un a un perro así de veras o como como haría efecto esa cosa no es bueno o sea ya sé ya me dijeron que que funciona para los perros pero como hace función algo así que está por fuera no es ingerible o como está la cosa no entiendo cruza félix eduardo dice me saludaste tres veces cuatro menos cuatro saludos a que se sandoval vamos vamos ay vamos vamos un mundo pollos dice ahorita vamos a hacer un juegazo amigos que van a ver a nos se van a sorprender van a decir cómo lo hiciste pero éste le van a tener que repetir o ponerle pausa al vídeo repetirlo otra vez van a ver a nuestra yo ya lo dije el buen ferras lo confirma ahí hay a su mecha a estas alturas nada me sorprende carajo ajaja y es así era amigos fíjense qué tremenda mamahota me cae eso es eso no me sorprende no me sorprende no me sorprende la neta a a a si te recuperas como es este compongo un corrido a bueno y este juego perro más Nomás le falta la drame Ay, ay, ay Mira No sé, no sé, la neta Ahí está tu juega Tremendo juego Papá, reconozcan a la neta Yo les dije Que le van a decir Ya déjala mundo, ya se murió Vuelta mi corrido, caray Vuelta mi corrido Hasta me sobró una pelota, pues Vuelta mi corrido, me cae Saludos a Miguel Juana, mis 3000 conectados Dice, ya ves Bien pegado, amigos Bien pegado, me pone el collar a la máquina Entonces, dice Vamos Saluditos a Luis Arturo Bonus, papá, saludos a Edín, Daniel Rodas, saludos a Francisco Maldonado Conta mi corrido, pues Saludos a Fabio Ramírez Zapatero A Cristian Torres de Navarro Edín, Daniel, cerco Rodas Saludos a Julio Ramírez Chávez Ay, ay, ay Saludos a Sugey Leves Mamarentes Saludos a Monserrado Olivares Buena, dice Y la neta Si la pegamos bien Saludos a Armando Torres Yona Mérida Leiva Leiva, amigos Saludos a Fabián López A Francisco Arjón Saludos a Dino Bilsamer Conta mi corrido Saludos a Julio Ponce Bien pegado Yo les dije Van a decir Ya déjala Ya está muerta Esa máquina Es más Esta la desperdicié De puro gusto No es cierto La quería ganar Pero no pude Puro giro malo Saludos a Luis David Hernández Ah, perro Dice Tú puedes Tu colgar de limones La neta Si me la rifea Pásenle papel Dicen Ah, hombre Fue un juegazo La neta Era En esta Hice unos Cálculos Matemáticos Para que el rebote Viniera así Y según la gravedad Y la ley De la inercia Lo que tenía Que desviar El tiro Tendría que ser esto Y rebotaba Todo fue calculado No crean Que esto se hace Así nomás Esto lleva Estudio En física Así que Hay que seguir Jugándonos Vamos 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 Tranquilo Isaac 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 Newton Es neta Amigos Es neta Amigos La neta Eso sí Así fue Amigos Así fue Aunque ustedes No lo crean Amigos Tienes que saber De eso Amigos Dos y dos Son cuatro Y cuatro Y dos Son seis Seis y dos Son ocho Y ocho Dieciséis Amigos Vámonos Vámonos Ya le he pegado Ya le voy a dejar Cuatro mil Saludos a José Francisco Montalvo Mateo Amigos Saludos a Yo de la Polonio Que fue No ganaste Ganamos un México Amigos México Papá Saludos a Yair Sánchez Me quedé con las ganas Del bono Vamos Nunca es tarde Nunca es tarde Caray Ay ya está buena Está buena Está buena La 8 No Bueno Suele pasar Bueno Papá Vamos 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 Tienes gripa Si bro Si tengo bastante gripa Por eso no había subido video Porque no podía ni hablar Carajo Saludos a Digno Brites Amigos Saludos a Andy Popa Amigos Saludos a Eduardo Saludos a su hijo Damián Dice Andy Saludos a Eduardo Lorenzana Rustiana Amigos Saluditos para Miguel Romero Para Enrique Luna Saluditos Vamos Estas seis Debonus Tiene que ceder Ven como Ahora no quiso Bajar hacia La número 15 ¿Por qué? Porque no es posible Vamos Dijimos que vamos a pegar una arrastrada Así que vamos a tratar de llegar a los 5 mil Saludos para Miguel Romero Saludos para Giovanna Esteve Saludos para Y es el Esmeralda Que no ves de Colombia Para Martín Arellano Para Luis Ángel Obando Martínez Para Enrique Luna Para Balmora Lo más sabía Dice Eres el mejor Me están Me están diciendo Perro Otra vez Amigos No hombre Luis David Hernández No me la vuelven a aplicar Se pasaron de chorizo Sabes Se pasaron de chorizo Dice Saludos Saludos Este Me gusta verte ganar Gracias bro Gracias Por tu apoyo Creo que es mejor Es mejor de una vez que caiga La neta Ay 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 Esa 15 y 16 Amigos En momentos como estos Es donde te deja abajo Mira A su mecha Mira A su mecha Amigos Vamos 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 Todo es posible Papá Ay 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 Saludos a Melvin José Ramos Ese malero Cuando estás ganando Dice Me da triste Se ve Te veo La neta Si Si pasa Si pasa Vamos 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 Copas Copas Saludos a Ángel Herrera Amigos Vas a ganar Saludos desde Monterrey Nuevo En la ciudad De la montaña Claro que si Las ciudaditas Vamos 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 Ay ay Azumé Chame ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Ah, su mecha, amigo! ¡Párale! Alguien va a ser corrido, amigo, me caerá Yo les dije, yo les dije, papá Saca el truco, aquí no se puede, ¿verdad? No rebota bien ¡Ay, ay, ay! Tírale por ahora, es lo que voy a hacer Esta se estaba metiendo mucho Si me deja abajo, va a ver Vamos, vamos Esto se va a poner, bueno, yo sé Están las más difíciles, están hasta abajo Pero la número 15 me ha estado dando mucha batalla Se ha estado mete y mete Lo malo es que esta Significa un verdadero peligro para el juego ¿Por qué? Esta se ha metido mucho, amigos ¡Ay, güey! Ojalá que no la riegan, amigos Estoy nervioso Vamos, 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 vamos Nada más que no se estardee como el que se iba a tatuar Dice, vamos, vamos El único corrido que van a hacer Tú por vaciar la máquina Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡Ah, su mecha, amigos! Se acomodó bien para bajar Pero al final me dijo que no, amigos Así como cuando tú ya le invitaste la cena Y todo Y te dice Solo quiero ser tu amigo Así me dijo, amigos Vamos, 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 vamos ¡Ay, su mecha, amigos! No manches, ¿dónde se vino a meter? Tengo una última oportunidad Pero aquí ya estoy nervioso, amigos Ya estoy nervioso Me cae ¡Ay, ay, ay! ¡Así, mecha, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! Saludos a Dulcecita Rosa Dice, nuevas seguidoras Saluditos Buenas noches Saludos para Enrique Luna Para Queso Sandoval Hay que concentrarse un poco Porque esto sí va a estar bueno, amigos Última pelotita Te digo Mira Pollocki, por primera vez Dame suerte, carajo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta tiene que ser la buena, amigos ¡Así, mecha, mecha, mecha! Vamos a poner una de estas Si la me dieron un montoncito de este con diurex Esta no tiene que ser, esta no Vamos ¡Ay, güey, 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 güey! Esta no Esta no, ¿entiende? Vamos ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ay, güey, 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 güey! Pasó en medio Pasó Aquí en medio, amigos ¡No manches! Anda con todo el mocos, güey Tengo gripa, carnal Disculpenme por ahí Vamos Vamos ¡Ay, güey! Amigo, no mames Me cae Me entremetió por ahí Amigo De modo, de modo Se falló, se falló, ahí estaba mi corrido Carajo Esas copas son tuyas, dice, ojalá No mames, ese man ha escapado Bien feo, mira Mira, hablando del rey de Roma Vamos, vamos a recuperar pues Mira, mira, mira esta morquería me cae Se pasaron de lanza, te contagió la gripe Había el pollo No manches Yo me acuerdo cuando pasó eso, la neta Iba Iba a la secundaria Cuando pasó eso de la De la gripe Estuvo feo, no? Estuvo feo Según dicen que cada cierto tiempo La gripe muta Me cae O sea que No sé cada cuánto tiempo Hay una pandemia No sé si lo han estudiado eso Bueno, yo lo estudié No sé por qué Pero No aportaba Algo a mi A lo que estudié Pero este Hay que estar informados Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ahorita pegamos Ánimo Hoy perdí mil varos Ay, güey Yo ya había perdido Dice, echate un tequila Es lo que me están diciendo Pero luego Luego voy a querer más Yo no soy de un caballito Me cae Vamos, vamos Porque dicen que es un caballito Pero seco Amigo, seco Así nomás Saludos a Daniel Cruz Dice Ya ves que por eso la gripe Nos da un chingo Vamos a tratar de buscar el bónus Saludos a Daniel R Cruz Saludos a Maica Valdez Amigos Saludos a Enrique García Alexis Dionisio Dice Saludos a los amancelados De barrio Siempre quiero más Dice Frío Dice Vamos Ay, ay, ay Cómo me molesta Cuando hace eso Esa máquina Cuando se mete a huevo Entre estos Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Vamos Dice Cuántos años tienes Tengo 26 años 27, perdón Ya cumplí 27 Saludos a Joel Bandera Aquí está el gane Aquí está el gane Papá Vamos por esos 5 mil Saludos a López de la Vega Amigos Saludos a Mario Manuel López Saludos a David Hernández Amigos Ya están albureando Ya están albureando con lo del caballito Oye, no son mexicanos Por eso a lo mejor Pues si son mexicanos Por eso me quieren chingar Ay, 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 ay Bajamos mucho Bajamos mucho Yo digo que con un juego más ya está bueno Le metimos Le metimos 2,400 Ganamos 1,500 Nomás Si estuvo brava la cosa Saludos al Pollo Aquí te pasó la gripa Dicen Vamos Ah, hombre Mira Me choco cuando se mete Estas 3 ¿Por qué? Porque no está justificado Su Introducción A esa parte Vamos Saludos para Samuel Rivera Amigos Que nos ve Saludos a Luis David Hernández Dice Pues sí Buenos días Me hacen por este mexicano Dice Saludos a Erin Vázquez Amigos Un saludo para López Saludos para Luis Pérez Amigos Que nos ve De Celaya Guanajuato Para Danil Cruz Último jueguito Amigos Nos despedimos Un poco tristes Por fallar las copas No completamos el bonus Como lo había planeado Pero pues Estamos vivos Nomás Hay que dar gracias No Pensé que sí Me iba a dar Las lucecitas Vamos Tiene tiempo Que no he He apuntado el bono Ahí Está Está alto Fíjense Esa pinche robadera No se pase Ya no Ya tengo Muchas infracciones Ya ni monetización Tengo Creo que nomás Es por un Cuarto Cierto tiempo Pero Dice Te faltaban Cuatro copas Sí Pero Tenía que sacar Esta por la once Y esta no me aseguraba Nada Ya Valió Que eso Ya me piqué Vamos a seguir jugando Ay güey Paso de chorizo Lucecitas Carajo Qué mala suerte Saludos a Enrique Luna Saludos a Cristian En el Eseano Que nos va desde Ecuador A Brian Lara Rachel Almazán Saludos a Eduardo García Saúl Rojas Dice para su hija Lilia Rojas Tiene dos años Siempre vemos los videos Saluditos Buenas nochecitas Tenía este México Esa me Ya no me está regalando Me voy con los 3.500 Ganando 1.100 Vamos a sacar Esta está buena Esta está buena Pinta para eso Dice pues Con esa actitud Hasta ya me despede Dice Ay sí 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 Hay que carman Hay que carman Después Vamos a Saludos a Alejandro Pascual Yo también juego Pimbal Saluditos hermano Vamos 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 Esta suena Buena Vamos Vamos Saludos De Tijuana Hasta Tijuana Fermi Martínez Amigos Vamos Bien pegado Saludos a Ricardo Milton Zambrano Jiménez Para Luis González Para Junior Manuel Beltrán Para Luis David Hernández Y saludos a Juan Dice Saludos a Luis González Vamos 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 No A su mecha De un cardíaco Esta cosa Las posibilidades Son bajísimas Se perdió la oportunidad Del bonus Ojalá que no caiga Esta Yo nomás Eso digo Pues Ya Ferras Su mecha Saludos a Félix Eduardo Saluditos hermano ay dios amigos que onda con esta maquina el diablo me cae saludos a felix eduardo saludos por tercera vez esta buena y el salado es cual salado media máquina transa ya me chingo todo mi dinero todo mi mundo mira nada más ese row mira nada más apúntele sacarlo ya valió que eso ya valió que eso vamos 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 ya me pegaste la gripa esto es por los cambios buscó de temperatura hermano o aquí me hacía ya es a 12 papá algo quiere sede por favor ay 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 Vamos, 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 vamos Vamos, pues Sumesha Esto no se acaba todavía, saluditos En el mayor vice, una chévere y jugando pinball También lo he hecho Nada, ya no soltó nada Creo que ya cometí un error aquí al seguir jugando Teníamos cuatro mil pesos Pero jamás van a volver Pero en serio, no es de este ladito Ahí está la uno, rebota muchísimo la máquina Muchísimo, pero muchísimo, es muchísimo Vamos Vamos, vamos, apagala Saludos Enrique Luna, amigos Y para América de Siguatanejo Saludos para Quedos Sandoval Para Dani Guadarrama Para Jorge Benítez Vamos Y se recomienda el collar de limones Al que te dijo que le pegaste la gris Último juego, amigos Buen juego, pero nomás no No se completó Valió queso Mira Mira nada más Todavía se puede Vete con la inversión La neta, sí quiero Sí quiero seguir jugando Salud para Fermín Si está, ya no Ay, güey Está dando más gripa Me callan Collar de limones Ahora, 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 ahora Ahí está, papá Ahí está Hace rato me la hubiera dado La condenada No me dio nada Dice Eres aferrado Ya te hubiera seguido La neta, sí Pero pues ya Ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Yo quería mi corrido Vamos, vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Saludos para Daniel Orellana Para Mayita Sánchez Para Hernández Mátanos Para Jimbo Orellana Y para su hija Camila Amigos Que nos ve desde Guatemala Vamos, vamos Por otro México Y sí Jalo pues Me pasé Hecho a la isla No 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 Poyolki No Carajo Vamos 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 No ¿Qué está pasando? Carajo ¿Quién es? Es México Ya lo observo Pero ese es el problema Primero asegurar Tengo hasta el bonus Ahí está Vamos 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 Ahí está Papá Me voy a llevar Una Son Dos Cuatro Seis Sí Pon uso México Qué lamparazo Aplasta el pollo Sigando Vámonos Vámonos Vamos Sigue la luz Carajo Vamos 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 No Carajo Amigos Mi modo Cuanto tenemos Cuanto tenemos Vamos 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 a jugar 3.800 3.800 Si ya no Ya nada Corrido Vas a quedar Y sigue rompiendo Los botones Gracias Tiro con estilo Llega a los 5 Grandes Y va a estar Y es difícil Y es difícil Yo conozco Mis límites Y ahorita siento Que no traigo Con quemes Tú sigues jugando Dice Claro Bro Bueno Bueno tal vez Sea el fino Me la rifo Me la rifo ¿Qué? Ay Vamos Pues Hijo Ven Como te la roban Amigos Ven Como se la roban No les estoy Engañando Saludos a Juan Manuel Hernández Hernández Es el ludopata Favorito Dice Fíjense Que roban Es que robo Hormigan Fíjense Como iría De copas Ahorita Hablo En el buen Sentido De la palabra Del peño Pero si se hubiera Metido La quince A veces Que pasan Ya me cae Mi primera Chamba Vamos Vamos Un corte Vámonos Aquí se va a meter Numeración Dice Está buena La numeración Mira Pero la voy a tirar A esta Vamos a tirar Un tiro recto Pero con una Inclinación De Que serán Noventa grados Amos Noventa grados Está por ahí Noventa grados Si Así más o menos Nos vamos No Fueron Fueron Ochenta Ahí Fueron Ochenta No se abrió Mucho Un error Cualquiera Lo comete Y la seis Está Sabrosa Amos Vamos 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 Ya dale A la seis Pero si no Le doy Le doy A la once Vamos Vamos Así tiene Que estar Más cerrado El tiro Fíjense Si se dan cuenta Es así Casi son 360 grados Andese Como Para cerrar Aquí Serían 360 Entonces Serían Como 180 Serían Como Como 200 Como 280 Amos 280 Más o menos Amos Y esto Está más Abierto Amos Deja Deja Nuestra Delir Al Verdad Se pasó De chorizo Mauricio No 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 Pudió Ganar Dice Daniel Nada Está dejando Medios Medios Todos Usted Compares Si no Entendió Lo Que Dije Vamos Vamos Lo Lo Que Dije Fue Cierto Es Vamos 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 No Manches Bueno La 114 Se Activó Pero No No Sería Probable Que Eso Muestra El Pollo Ay Güey Estaba Volteado Hambre Vamos Vamos Ay 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 Es el Último Juego Ya Ya Me Retiro Me Me Retiro Ah No Pues Cómo Así Oh Qué Nada Estaban Difícil No Me Servía Más Que La 15 Pero Ay 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 Cómo Fue Rebotando Carajo Amigos Hasta Dónde Yo A las 6 Me Terminó De Chingar Vamos 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 Saca Pandaria Iguales Ay Ay Estaba buena Estaba buena Vamos 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 Dice Sí Claro Pero tienes que tomar en cuenta El Copsial De Lacha Dice De la Máquina Más Tiempo Más La Vidosidad Menos La Gravedad Brony Sabes Lo Que Dijiste Yo Tampoco Valió Eso Eso Valió Que Eso Vamos Vamos Dice Fernando Guevara Descargar El juego Y Si Lo Mejor Man Saluditos Está Chido Bro Está Chido Ya No He Visto Esa Carlos Pérez Vamos A pedirle Una Actualización Vamos Vamos A jugar Estas Y Ya La Neta Ya Me Me De Pelo Vamos 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 Saluditos Alejandra Leal Dice Soy Nueva Saluditos Hasta Chile Vamos Vamos A Dale Dice Mundo Tragamonedas Está Disponible En La Play Store Amigo Bien Pegado Saludos A Edgar Hernández Saludos A Flores Flores Diego Saludos A Kermel Saluditos Saludos A Brian Mar A Julio Robles Que juego Te estás Almudriando Solo Tranquilo Es Juego De Mundo Traga Monedas Vámonos Tenemos Dos Tenemos Dos Amigos Está Para El Iphone No 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 Hay Presupuesto Para La No Cierto No Sé Porque No Lo Habrán Hecho Para Carlos Lo Que Puede Hacer Un Ay Bien Pegado Vamos Por La Otra Mesa Ya No Tiene Más Salud No 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 Quiero Saber Más Tal Vez Pudiera Ganar Más Pero Ya No Quiero Dinero No No Es Cierto Vamos A Rematar Una Vez Me Está Dando Más Grifas Y La Neta Si Me Siento Mal Ahí Está Ay We 4 500 Papá 5 Y Hay Corrido Vamos Ahí Es Que A Hora Cierran Dice Este A Las A Las 11 Ya Falta Poquito De hecho Como Diez Minutos Creo No El Último Ya Si No Ya Al 4 500 Ya Ya Mucho Me Me Arriesgo Mucho Que Tal Si Me Gana Todo Vamos Ya Valió Cacahuate Pero Vamos Vamos Tira 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 A su Papá Vamos 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 A peticiones De ustedes Me voy a poner Un collar De limones Me cae Se pasa Donde Lanzan Y Y El Último Juego Me Fui Tenías 3.800 En un ratito Se hace Bro Un ratito que está a mí se me pegó a la gripa y se lo siento carnal pero aquí son este todo les va a dar y para mañana van a ver con un menso me cayó un menso bien hecho y derecho me caía que hiciera de juego se quedó bien prensada ya la vi maño cita mira vamos a jugar después la 4 15 no rebotan vamos vamos ah su mecha amigos dale que eso le va a poner por nueve por nueve por cuatro vamos vamos ah ahí es ella ya 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 cuando